Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Hola a todos, hoy nos encontramos en nuestra sucursal de Talcahuano, en otro evento más de HMK. Este evento es un evento especial, ya que vamos a hacer el lanzamiento oficial de nuestro cargador HMK modelo 635WL. Es un cargador frontal que se ha ganado 5 premios internacionales de diseño y viene 100% enfocado al sector forestal. Si quieren visualizar, el equipo cuenta con una garra madera y sabemos que da muy buenos resultados en el segmento forestal. En esta exhibición también tenemos excavadoras de 23 toneladas, 14 toneladas. Nuestra retroexcavadora con la cual lo iniciamos con IDOMEX en Chile, o HMK. Rodillos compactadores y nuestro principal producto o el segmento del cargador frontal que hoy en día se hace oficial, digamos así en Chile. Y lo más importante que también contamos con la presencia de la fábrica acá, con el señor Fulcán Altunov, que nos acompaña y hablará un poco más en detalle de la parte técnica de nuestro cargador frontal. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Fulcán Altunov, el manager regional de América Latina en IDOMEX. Esta máquina especialmente configurado para el sector forestal. Como pueden ver, en la máquina contamos con un accesorio muy especial, garra forestal. Desde directamente de fábrica vienen las líneas hidráulicas instaladas, así que se puede utilizar cualquier tipo de accesorio. Claro, esta máquina tiene muchas especificaciones que son bastante importantes para aumentar la productividad. Pero en esta ocasión me gustaría destacar algunas especificaciones importantes. Claro, primero, como la característica de todas las máquinas de IDOMEX, es una máquina muy robusta, 100% a heavy duty para trabajos pesados. Utilizamos los altos estándares de seguridad y calidad de Europa. Cada máquina nuestra cuenta con un signo de CEE, eso quiere decir que somos una marca 100% europea, con los altos estándares para trabajos pesados. Y mencionando las especificaciones destacadas de cada componente. Por ejemplo, el motor es MTU Mercedes, es un motor muy poderoso, muy silencioso. Tiene algunas especificaciones importantes, por ejemplo, cuenta con un sistema de autodetensión del motor. ¿Eso qué quiere decir? Después de ciertos minutos de no utilizar el sistema hidráulico, este motor se apaga solo. Eso, como resultado, consume de combustible hasta 8 o 10%. Por otro lado, la especificación de transmisión, hay que destacar que es una transmisión Auto Power Shift ZF 5 adelante 3 atrás. Esta transmisión cuenta con un sistema que se llama Lock-Up Clutch. Encima de la marcha tercera, como el motor y la transmisión se conectan mecánicamente, hace que la máquina ahorre hasta 8 o 10% del combustible en la carretera. Especialmente en las aplicaciones forestales, donde la máquina lleva el material durante largas distancias, es una especificación que ayuda al operador a ahorrar el consumo de combustible. Por otro lado, la transmisión cuenta con otra especificación que se llama Intelligent Clutch Cable. Eso quiere decir que a la medida que el operador aprieta el freno, la fuerza, la gran mayoría de la fuerza que viene del motor, se dirige hacia el sistema hidráulico. Como resultado, la productividad y la eficiencia de la máquina aumentan. Y hablando de la cabina, hay muchas cosas que destacar. Por ejemplo, contamos con el asiento neumático con calefacción como estándar, cámara de retrocese estándar. Tenemos una pantalla de 8 pulgadas táctil, donde el operador puede ver, ajustar algunas especificaciones de la máquina. Y por otro lado, desde la cabina, el operador puede ajustar la altura mínima y máxima del brazo. Así que se acortan los ciclos del trabajo y la máquina automáticamente se convierte en una máquina mucho más eficiente. La unidad de radiadores de esta máquina cuenta con un sistema de refrigeración total de la máquina, refrigeración del motor, transmisión y también del sistema hidráulico. Esta máquina cuenta con un diseño muy original. Como pueden ver, la unidad de ventilador en esta máquina está verticalmente posicionada detrás de la máquina. Literalmente está entre el motor y la transmisión. Este diseño trae dos ventajas. Primero, mejor rendimiento de ventilación de la máquina. Segundo, la máquina así funciona de una manera mucho más estable. También en nuestra máquina 635WL, contamos con el sistema Motion Stabilizing System en el brazo del cargador. Eso evita la pérdida del material desde el balde del equipo y también aumenta la comodidad del operador. Por otro lado, adicional, también alarga la vida de los discos de fret. Y esta máquina cuenta con tres modos de trabajo. Low, medium, high. Low quiere decir que para los trabajos livianos, la máquina se configura automáticamente para aumentar la eficiencia de la máquina. Medium quiere decir que en el momento de tener la aplicación de cargo del camión, es un modo ideal para aumentar la productividad. High quiere decir que es el modo donde la máquina trabaja en los pendientes. o